Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si comentan les estaré dando un like a su comentario. Amigos si ustedes no se quieren perder de este partidazo suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no va a ser transmitido. Así que crack si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Argentina en su segundo partido de Qatar 2022. Así es amigos tremendo partido tendremos ya que México se mide ante Argentina nuevamente. Así es amigos la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. En esa ocasión amigos terminamos por perder 3 a 1 pero bueno el día de hoy amigos la selección de México llega bastante motivada. Llega bastante bien y es que como recordaremos los dirigidos por el Tata Martino y encabezados por Guillermo Ochoa. Vienen de empatar 0 a 0 ante el equipo de Polonia y rescataron un punto importantísimo. Aunque desde mi punto de vista este partido se debió de haber ganado pero bueno Argentina por su parte viene de caer ante la selección de Arabia Saudita. Viene de perder 2 a 1. El día de hoy amigos la selección mexicana buscará hacer historia, buscará vengarse ante Argentina y buscará sacar el triunfo. Personalmente pienso que la selección de México tiene con que ganar y es por ello que confío plenamente en que mi selección sacara el triunfo. Pensemos positivamente y vamos a ganar. Y bueno amigos el partido de la Copa del Mundo entre la selección de Argentina y México lo podrá seguir gratis y totalmente en vivo por la señal de tu DNA de Azteca Deportes. En este caso amigos va por el canal 2 y va por el canal principal de TV Azteca y de la inicio a la 1 de la tarde para que lo anoten y no se lo pierdan. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like si ustedes apoyan a México y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.